La ley es un precepto que dicta un gobernante que se supone que ese gobernante debe ser competente ese mandato tiene que estar alineado con la justicia y ese mandato prohíbe o manda algo también ese mandato protege a los gobernados si no cumplís la ley, recibís una sanción entonces mi pregunta es la siguiente ¿a vos te parece justo que la gran ley pueda contener una ley que proteja a pocos y que encima de esos pocos fueron los que mataron, robaron prohibieron tu andar por la vida? yo creo que no por eso voto sí por eso apoyo a la desaparición de la ley de caducidad